Saludos desde Zaragoza, última jornada de la Liga Iberdrola con el título en juego. Y sin pérdida de tiempo, nos vamos al lanzamiento de Martillo. Un concurso en el que la plusmarquista nacional Berta Castells cumplía con los pronósticos y se llevaba el triunfo con un mejor lanzamiento de 63-59. Ocho primeros puntos para el Valencia Sports. El actual campeón había comenzado con fuerza en el Estadio Corona de Aragón, una final que se presumía igualadísima con tres claros candidatos al título, Valencia Sports, Playas de Castellón y FC Barcelona. Ya en acción el 400 metros vallas, con una espectacular salida por parte de Modesta Justa Morauscaite por la calle 6. La representante del Valencia Sports tomaba la compensación a sus dos rivales antes del 200 y parecía que iba a sumar un cómodo triunfo. Pero por la calle 1 aparecía Fiorella Cheape, que quería poner en duda el triunfo de la lituana. Morauscaite, especialista en el liso, apretaba los dientes tras el último obstáculo y certificaba el segundo ocho de su equipo con una marca de 57 segundos y 82 centésimas. En la pértiga, gran duelo entre Miren Bartolomé y Mayal en Axpe, que cerraban su concurso en 4'40. El triunfo iba para la primera del Grupo Empleo Pamplona por su menor número de nulos. Cerramos el periplo con las pruebas de una vuelta con el 400 metros lisos. Grandísima puesta en escena de Carmen Sánchez por la calle 7, tomando la compensación antes de cumplirse el primer 100 de carrera. Junto al atleta del FC Barcelona, destacaba la presencia de Salma Parayuelo, del equipo anfitrión. También quería pelear por las primeras posiciones Elena Moreno, del Valencia Sports. Pero esta última se venía abajo en la curva del 200 y quedaba relegada a la cuarta posición. Andrea Jiménez del Playas crecía por la calle 1, Carmen Sánchez pagaba su esfuerzo inicial y Salma Parayuelo lo aprovechaba para llevarse el triunfo ante una eufórica grada aragonesa. 54 segundos y 4 centésimas para la joven velocista del Alcampo Escorpio 71, en la que fue la única victoria de su equipo en esta final de la Liga Iberdrola. Otro de los grandes duelos de la tarde en Zaragoza se vivió en el foso de longitud. Fátima Diamé apretaba desde el primer salto yéndose hasta los 6'46". La del Valencia Sports parecía que tenía la victoria en la mano, pero en el último salto, Yulimar Rojas volaba hasta el 6'79 para llevarse un espectacular triunfo. Pistoletazo de salida para los 800 metros lisos de esta gran final de la Liga Iberdrola. Una cita en la que se veían las caras al Campo Escorpio 71 ejerciendo de anfitrión, Valencia Sports, Playas de Castellón, Fútbol Club Barcelona, Grupo Empleo Pamplón Atlético, Atlético San Sebastián, Cueva de Nerjauma y Agrupació Atlética Cataluña. Volvemos a la acción. Tras una rápida salida, bajaba el ritmo y el grupo se volvía a compactar. Un ritmo que no le gustaba a Irene Bonilla del Fútbol Club Barcelona, que aceleraba para ponerse en cabeza y elevar la velocidad al sonido de la campana. El cambio de ritmo de Bonilla partía definitivamente el grupo y la azulgrana conseguía mantenerse en primera posición hasta casi la recta de meta. Zoya Naumov la superaba y se hacía fuerte en la cuerda durante los 80 metros finales para darle a la agrupación Atlética Cataluña su única victoria de la tarde en Zaragoza. 2'08'33 para Naumov con Raquel Meaños del Valencia Sports en segunda plaza y Lorea y Barza Valder Atlético San Sebastián en tercera. Nos vamos a la altura. En Zaragoza, los saltos con listón fueron territorio dominado por el grupo empleo Pamplona Atlético. Miren, Bartolomé se llevaba el triunfo en la pértiga y su compañera Izás Cunturrillas vencía en la altura. La Navarra se imponía a Cristina Ferrando del Playas superando el listón del 1'81'. Y rápidamente, nunca mejor dicho, nos vamos a la velocidad. Gran puesta en escena en este 200 de Cristina Lara por la calle 5. La velocista del FC Barcelona entraba en cabeza en el 100 final. Pero a su derecha aparecía Paula Sevilla del Playas de Castellón que firmaba un espectacular final de carrera para llevarse la victoria. 23-27 para Paula Sevilla, 23-64 para Cristina Lara y 24-05 para Isidora Andrea Jiménez del Playas de Castellón. La acción pasa al césped del Estadio Corona de Aragón con el concurso de lanzamiento de disco. Y en Zaragoza, concurso era casi sinónimo de victoria del grupo empleo Pamplona Atlético. June Quintana se sumaba a la buena labor de sus compañeras en pértiga y altura y lograba el triunfo con un mejor lanzamiento de 55-72. Antes de que toda la acción se concentre en la recta de meta con las dos grandes pruebas de velocidad en esta final de la Liga Iberdrola, siguiente turno en el programa para el medio fondo. En acción ya las ocho protagonistas del 1500, Marta García, Águeda Muñoz, Solán Sandrea Pereira, Jone Zabaleta, Isabel Macías, Alicia Carrera, Paula Viviana Ramírez y Emma Almagro. Eran las representantes del FC Barcelona y del Alcampo Escorpio 71, Marta García e Isabel Macías respectivamente, las encargadas de marcar el ritmo del grupo y también de impedir que cualquier otra protagonista se hiciera con la cabeza de carrera. Solán Sandrea Pereira, la gran favorita, aguardaba su momento en segunda fila. Y este llegaría tras el toque de campana, cuando las dos líderes decidían acelerar el paso. La gallega aguantaba el tirón y cambiaba poco antes de entrar en los 200 metros finales. Parecía que Águeda Muñoz del Playas iba a conseguir aguantarle el acelerón. Pero la zancada de Pereira era inalcanzable para sus rivales y la del Valencia Sports le daba otros ocho puntos a su equipo con una marca de cuatro minutos, 30 segundos y diez centésimas. Segunda posición y siete puntos para la azulgrana Marta García y tercera plaza para Águeda Muñoz. Como decíamos hace unos instantes, llega el turno de la velocidad en el Estadio Corona de Aragón de Zaragoza. Cien metros vallas y gran salida de Caridad Jerez por la calle 2. La del FC Barcelona mantenía un vibrante duelo con Génesis Romero corriendo por la calle 4. Pero un mal apoyo antes del último obstáculo daba la victoria a la del Playas con un tiempo de 13-0-4. Todo listo para la prueba reina, los 100 metros lisos. Enorme salida de Yael Bestué por la calle 4, gran reacción de Nori Vargas por la 6, pero la azulgrana imponía su fortaleza en los metros finales para parar el crono en 11-46. Récord de España sub-20, pero marca invalidada por el viento excesivo reinante durante la carrera. Segundo paso por la arena del Estadio Corona de Aragón. Patricia Sarrapio del Playas marcaba terreno desde el primer salto, 14-28 para llevarse el triunfo. Diana Zagainova lo intentaba para Valencia Sports, pero se quedaba en 14 metros y 13 centímetros. Y de las carreras más veloces y de mayor potencia del programa, nos vamos a la prueba más técnica de esta gran final de la Liga Iberdrola, los 5.000 metros marcha. Una cita en la que los principales favoritos al título, dada la igualdad que se presumía, habían traído a sus primeras espadas. María Pérez por parte del Valencia Sports, Julie Takacs por el Playas de Castellón y Raquel González por el FC Barcelona. Y como era de esperar, este trío se quedaba en cabeza de carrera junto a Ina Casina, del Cueva de Nerjauma. A falta de seis vueltas para el final, Raquel González aceleraba el ritmo y se llevaba con ella a Casina. María Pérez cedía unos metros, pero conseguía volver a engancharse. Quien quedaba definitivamente descolgada era Julie Takacs. Y a partir de aquí, un final de locura. Raquel González tenía que parar por sanción. Victoria para María Pérez, que también era sancionada una vez cruzada la línea de meta. Por tanto, triunfo final para Ina Casina y segunda plaza para Julie Takacs. La igualdad era la gran protagonista en esta final de Zaragoza y cada punto valía oro. En el lanzamiento de peso, Úrsula Ruiz aseguraba un 8 para el Valencia Sports, con un gran segundo lanzamiento de 17 metros y 25 centímetros. Entramos ya en el tramo final de esta gran pelea de la Liga Iberdrola de Atletismo, disputada el pasado sábado en el Estadio Corona de Aragón de Zaragoza. La emoción de la pelea por el título pasaba por la capital maña, pero la tensión por la permanencia en la máxima categoría también se vivió este sábado en el Centro Deportivo Municipal de Aluche, en Madrid. Ocho equipos buscando evitar las dos últimas plazas de descenso, que finalmente recayeron en el Tenerife Caja Canarias y en el Juventud Atlética Elche. Regresamos a Zaragoza, donde Blanca Fernández y Carolina Robles se iban a jugar el triunfo en el 3.000 obstáculos. Último paso por la ría y la del FC Barcelona reaccionaba tras un mal salto, tomando la delantera en la entrada en recta de meta. Robles aceleraba tras el último obstáculo y mantenía con vida a su equipo en la pelea por el título, logrando un importante segundo puesto, victoria para Blanca Fernández y tercer puesto para Lidia Campo. Último concurso de la tarde en Zaragoza y el FC Barcelona seguía apretando la lucha por el título. Ocho puntos más para las catalanas de la mano de Arantxa Moreno con un mejor lanzamiento de 54-58. Y tras ese triunfo azulgrana, el programa de carreras individuales de esta gran final de la Liga Iberdrola llegaba a su última prueba, el 3.000, con una espectacular igualdad. Valencia Sports y FC Barcelona aparecían empatados a 106 puntos y Playas de Castellón acumulaba 104. Así que este 3.000 tenía una importancia vital. Las representantes de los tres equipos implicados eran muy conscientes de esta igualadísima situación y como era previsible, Esther Navarrete, Cristina Espejo y Elena García se quedaban al mando. A falta de 400 metros, Navarrete volvía a cambiar, Elena García aguantaba y Cristina Espejo se quedaba atrás. La del Valencia Sports resistía el tirón y esperaba su momento, que llegaba a falta de 150 metros. García se colocaba en primera posición y ya no dejaba opción a una rival que lo daba todo hasta la línea de meta, pero que no podía evitar la importante victoria de su rival. Cristina Espejo cruzaba la meta en una tercera plaza que mantenía con vida al Playas. Con el Valencia Sports un punto por delante arrancaba un decisivo 4 por 100. El FC Barcelona era consciente de que tenía que ir a por todas y arrancaba con muchísima fuerza gracias a Claudia Delgado. Gran recta de contrameta de Jael Bestué, ampliando la ventaja azulgrana. Pero en el segundo cambio, al equipo barcelonés se le caía el testigo y decía adiós al título. Oportunidad de oro para sus rivales directos y el vigente campeón no lo iba a desaprovechar. Impresionante última aposta a cargo de Isidora Andrea Jiménez, que sobrepasaba a Elena Cruceta del Playas y firmaba un espectacular triunfo para el Valencia Sports con 45-41. El equipo valenciano arrancaba el relevo largo con cinco puntos de ventaja sobre el Playas de Castellón, único conjunto que podía arrebatarle el título. Al Valencia Sports le valía un quinto puesto, pero la tarde nos tenía guardado un sorprendente desenlace. De momento volvemos al Tartán, donde Carmen Sánchez entregaba en cabeza tras la primera vuelta. Fiorella Cheape en acción para el conjunto azulgrana y la velocista no tenía ningún problema para mantener el liderato. Turno para Irene Bonilla para el conjunto catalán. Pero la gran protagonista de esta tercera aposta era Sara Gómez del Playas de Castellón. La segoviana firmaba un espectacular 400 que le permitía entregar prácticamente pegada a la espalda del FC Barcelona. Sin embargo, Lucía Pinacchio cortaba de raíz cualquier atisbo de remontada de un equipo castellonense que además veía como Lluren Agüeso era relegada a la tercera posición superada por una impresionante modesta justa a Morauscaite. 3'40'94 para el FC Barcelona y llegaba el momento más esperado la entrega de premios. Yulimar Rojas se llevaba el galardón Iberdrola a la atleta más valorada tras su gran triunfo en la longitud. Y como decíamos la tarde guardaba una sorpresa. Valencia Sports era descalificado del 4x400 tras dos pisadas sobre la línea y el título de la Liga Iberdrola iba a manos del Playas de Castellón. y el título de la Liga Iberdrola y el título de la Liga Iberdrola de la Liga Iberdrola Gracias.